Vladimir Putin advirtió a sus enemigos que tendrán que pensarlo dos veces antes de realizar algún paso que represente ante alguna amenaza en contra de Rusia y felicitó a los militares por el exitoso lanzamiento de una de las más temidas armas que posee las fuerzas estratégicas de Rusia para disuadir a sus adversarios. ¿Qué tan potente es el Sarmat RS-28 o conocido como el Satán? ¿Qué características tiene? Todo esto y mucho más lo explicaremos en el video de hoy. Los invito a que se queden hasta el final del video. Nos deje su comentario, active la campanita roja de notificaciones y si creen que tiene utilidad, este video nos acompaña con la manito arriba. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Oído al dato, el presidente Vladimir Putin habló de la nueva prueba de uno de los misiles más poderosos con el que cuenta la Federación de Rusia y es el misil balístico intercontinental Sarmat o RS-28. Y esto fue considerado como una especie de advertencia para Occidente en medio de la invasión que adelanta Rusia a Ucrania u operación especial militar, como lo identifica el Ministerio de la Defensa del país eslavo. El Kremlin ha catalogado la prueba del misil como exitosa según las declaraciones entregadas por el mandatario eslavo a los medios de comunicación. El misil Sarmat es una nueva arma de nueva generación y que posee un alcance que otros no tienen, que según lo que ha dicho el presidente de Rusia, servirá de llamado de atención o de advertencia. Otros lo han llamado amenaza a los enemigos de su país. Expertos aseguran que el mensaje entre líneas va para la OTAN y Estados Unidos. Y el mensaje es muy diciente. Quienes se atrevan a amenazar a la Federación de Rusia tendrán que pensarlo dos veces. Así se refirió en las últimas horas el presidente Putin frente a la prueba del misil intercontinental Sarmat. Estas fueron sus palabras. Esta arma realmente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras fuerzas armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará que quienes al calor de una retórica agresiva intenten amenazar a nuestro país lo piensen dos veces. Según Putin, el misil es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos. Según lo que ha dicho el mandatario de Rusia, esta nueva arma es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos actuales en el mundo. Y según la información entregada por el Ministerio de la Defensa de Rusia, la prueba fue realizada desde el centro de Plesex, en la región de Arcángel, en el noreste del país. Según Putin, la prueba alcanzó un objetivo en otro terreno militar específicamente. Se habla en Kura, en la península de Kamkansha, en el extremo oriente, a más de 5.000 kilómetros de distancia. Antes del lanzamiento del Sarmat o RS-28, el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, le dijo al presidente Vladimir Putin que habían completado los preparativos para aprobar el lanzamiento del misil y luego el presidente transmitió y vio imágenes del lanzamiento. Los felicito por el lanzamiento exitoso del misil balístico intercontinental Sarmat. Es un gran evento histórico en el desarrollo de sistemas de armas avanzados en el ejército ruso, dijo Vladimir Putin. Enfatizó que solo se utilizaron piezas y componentes fabricados en Rusia para desarrollar el misil balístico intercontinental Sarmat. Cito las palabras. Me gustaría enfatizar que en la creación del Sarmat se utilizaron partes o componentes de la fabricación exclusivamente nacional. Por supuesto, facilitará la producción por lotes y acelerará el proceso del suministro para las fuerzas de misiles estratégicos, dijo Vladimir Putin. Según el ministerio, las tareas del lanzamiento se cumplieron en su totalidad. Las características designadas se confirmaron en todas las etapas de su vuelo. Las ojivas de práctica llegaron al área designada en el campo de pruebas de cura, en la península de Kamchatka, agregó el ministerio. Pero ya Vladimir Putin lo había dicho. Una vez que hayan terminado el número de pruebas necesarias para el Sarmat, pasará inmediatamente a ser parte de las fuerzas estratégicas de Rusia. Desde Estados Unidos, habían señalado luego de conocerse la prueba que el Kremlin habría notificado a Estados Unidos sobre la prueba en virtud de las obligaciones que le impone a Rusia el tratado nuclear. Y desde Norteamérica consideraron la prueba del Sarmat, que no representa ninguna amenaza para los intereses de Estados Unidos y para los intereses de los países aliados. Estos son datos adicionales del Sarmat. Y es que según el Ministerio de Defensa de Rusia, pesa aproximadamente unas 205 toneladas, logra en teoría mejores resultados que su antiguo predecesor, el misil Boevoda, que tenía un alcance de 12.000 kilómetros. El RS-28 Sarmat, según la declaración de Vladimir Putin en el 2019, en medio de un discurso del Día de la Nación, este sería el misil invencible. Y dentro de sus declaraciones dijo que el misil Sarmat podría ir de Polo Norte a Polo Sur, incluso alcanzar a la Nación Norteamericana. Y un mensaje entregó ese mismo año. Cito las palabras. No han parado de ignorarnos. Nadie quiso escucharnos. Así que escúchenos ahora. Habría expresado el mandatario en su alocución nacional. Pero ¿qué tan poderoso es el misil Sarmat? Si es tan poderoso como lo hace ver el Kremlin, para intimidar a sus adversarios, haremos una breve investigación al respecto con información de fuentes confiables. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Los invito a darle like al video para continuar con la información. Según medios especializados en el tema militar, aducen que el misil RS-28 Sarmat, o bautizado como el Satán-2, es un misil de combustible líquido. Y que está en pruebas para ser asignado a las Fuerzas Estratégicas de Seguridad para la Federación de Rusia. Una característica principal del Sarmat es que tiene la capacidad para transportar hasta 10 ojivas nucleares de hasta 750 kilotones. Cada una o hasta 16 ojivas en menor cantidad de kilotones. Expertos hablan que para entender un poco más sobre la potencia destructiva del Satán-2, hay que tener en cuenta esta información. En su máximo nivel, podría alcanzar una cantidad de megatones de TNT. Escuchen este dato. Sería 45 veces más poderoso que las bombas que lanzó Estados Unidos en 1945 sobre Hiroshima, que contenían 45 kilotones. O en su defecto, Nagasaki, con 41 kilotones. Si con estas bombas se destruyeron ciudades. Expertos afirman que, de acuerdo a los datos suministrados con el RS-28 Sarmat, podría tener la capacidad de destruir un país como Francia. O un estado como Texas en los Estados Unidos, presumiblemente. El Sarmat ha sido construido por la empresa Crasdoyars. Mide 35.9 metros de largo y 3.5 metros de diámetro. Según esta investigación, el rango operacional del Sarmat sería de 18.000 kilómetros y podría alcanzar una velocidad de max de 20.7, es decir, unos 25.560 kilómetros por hora. El misil Sarmat está diseñado con cuatro motores PD-199 y su primer prototipo fue fabricado a finales del 2015. Dos años más tarde, Rusia realizó nuevas pruebas con el Sarmat, siendo descubierto muchas fallas en este test o en el sistema de excepción. Pero se le hicieron las respectivas correcciones y luego fue objeto de dos pruebas y salieron con un resultado positivo para las aspiraciones del Ministerio de la Defensa de Rusia. El Sarmat tenía que estar listo con 50 misiles para la Fuerza Estratégica de Rusia, pero algunas fallas lo tuvieron que posponer para el 2021. Según los expertos, el Sarmat tiene como característica principal que comprende y está equipado en su estructura con un vehículo de reentrada múltiple e independiente y se destaca uno que es maniobrable. Es decir, cuando es lanzado a sus objetivos, le permite darle direcciones a sus cabezas nucleares en distintos objetivos aumentando su área de impacto. Y simultáneamente, el Sarmat posee la capacidad de esquivar las defensas aéreas de sus enemigos. Por eso, el Sarmat RS-28 es uno de los misiles más poderosos y protegidos de Rusia, con el que intenta intimidar a sus adversarios. Se presume que la Federación de Rusia tendría a su servicio 50 prototipos del Sarmat RS-28 o SATAN-2 para sus fuerzas estratégicas de seguridad. Las cartas están sobre la mesa y este lanzamiento se produce en medio de la guerra que libra Rusia en Ucrania o específicamente en el Donbass y el continuo envío de armas de Occidente a las fuerzas ucranianas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Vladimir Putin podrá poner a reflexionar a sus líneas enemigas antes de continuar la retónica agresiva en contra de los eslavos con este lanzamiento del misil llamado Sarmat RS-28 que no tiene análogos en el mundo? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y si creen que tiene utilidad, nos acompañan con un grandioso like. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.